Hola que tal amigos de su programa Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy vengo con ustedes y una nueva receta que seguramente les va a encantar, vamos a preparar una deliciosa crema de quinoa y espinaca, vamos a ver los ingredientes en pantalla. Hoy en el programa de Cocina Saludable prepararemos crema de quinoa y espinaca, los ingredientes que necesitamos son 8 cucharadas de harina de quinoa, 10 hojas de espinaca, un cuarto de cucharadita de jengibre, una taza de leche de soya, 5 centímetros de cebolla puerro, una zanahoria cortada en juliana, sal y pimienta al gusto, una cucharada de aceite, un cuarto de cucharadita de ajo, agua en cantidad necesaria y quinoa expandida para decorar. Después de ver los ingredientes vamos a empezar con la preparación, lo primero que vamos a hacer es saltear la cebolla puerro y la zanahoria, entonces vamos a cortarla, esta cebolla puerro si no la tienen pueden utilizar cebolla larga o cebolla cabezona, pero esta cebolla puerro da un sabor delicioso, es más fácil de digerir, es más rica, tiene un sabor un poco más suave, entonces vamos a cortarla así para saltearla. Cuando estemos cortando la cebolla o lo que estemos cortando recuerden que debemos mantener un cuchillo que corte bien, uno se corta cuando el cuchillo no corta, así que cuando el cuchillo corta muy bien vamos a tener cuidado y así no nos vamos a cortar, cuando estemos cortando tratemos de no extender los dedos para no cortarnos, las falanges deben ir adentro, entonces de esta manera pues podemos cortar con más seguridad, entonces cortamos acá, listo, ahora vamos a arreglar la zanahoria, la zanahoria vamos a cortarle esta partecita, la puntica y la vamos a pelar con un pelapapa, es muy fácil pelarla con estas, pueden hacerle hacia adelante, hacia atrás, cada uno como le quede más fácil, pero es muy fácil conseguir un pelador de estos. Ya peladita, la vamos a cortar en juliana, juliana es larguita, entonces recogemos esto y la cortamos en juliana y vamos a saltear la zanahoria con la cebolla. Ahora, cuando vamos a cortar un vegetal que no tiene firmeza le vamos a hacer una partecita a cortarla para darle firmeza y que no nos vayamos a cortar, entonces de esta manera ya es más fácil cortar así el filetico, seguimos volteando y de aquí vamos a sacar las julianas, no tienen que quedar perfectas porque las vamos a licuar, es para que nos queden pequeñas y podamos y se cocinen más pronto, entonces al saltearlas son de 3 a 4 minutos aproximadamente el salteado apenas y así cortadas, entre más pequeñas la corten más rápidos van a estar. Entonces acá ya está listo, estas las vamos a cortar un poquito más corticas acá. Listo, con esto ya nos vamos a saltear y ya volvemos acá con la harina de quinoa. Entonces primero precalentamos la sartén, luego si le agregamos el aceite, vamos a utilizar aceite de ajonjolí o aceite de girasol. Ya está caliente la sartén, entonces agregamos un poquito de aceite y le vamos a agregar la cebolla y la zanahoria, cuando bajemos a la sartén siempre lo hacemos por el lomo del cuchillo, no por el filo porque le dañamos el filo, entonces por el lomo lo volteamos, listo, le agregamos también el ajo y vamos a dejarlo ahí que se saltee. Un poquito de ajo, de la pasta de ajo que en otras ocasiones les he explicado cómo se hace. Un poquito y ya dejamos ahí que se saltee. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar las espinacas, también siempre que cortemos hojitas, las vamos a poner así parejitas y vamos a hacer un rollito. Entonces este rollito lo vamos a cortar en juliana y lo vamos a poner también allá. Ahora lo vamos a poner a saltear. Listo. Listo. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ponerle a la harina de quinoa. Recuerden que la quinoa tiene mucha proteína y es otra forma que podemos utilizar la quinoa que viene en harina porque también viene en la pepita, en la pepita cruda que se cocina como el arroz. Viene la quinoa expandida que la vamos a utilizar hoy, que es esta. La vamos a utilizar hoy para decorar esta crema. Pero también podemos utilizarla en los desayunos, por ejemplo. La ponemos sobre la fruta. La ponemos con la leche. La ponemos con el yogur. Entonces esta quinoa expandida ya viene lista. También vienen las hojuelas de quinoa. Entonces con las hojuelas de quinoa las vamos a usar como si fueran unas hojuelas de avena. Podemos hacer sopas, coladas, crepes. Podemos utilizarla de muchas maneras, las hojuelas. Entonces hay mucha variedad. Hoy vamos a preparar la crema con la harina. Pero si no tuvieran harina, si no tuvieran hojuelas, podrían utilizarla igualmente. Listo. Aquí se está salteando. Muy lindo. A ver qué lindos los colores. Que empiezan a salir después de estar ahí al fuego. Aquí le voy a agregar media tacita de agua. Una tacita de agua para disolver esta harina. Nunca vayan a poner harina a que se vaya cocinando o poniéndola directamente. Siempre la deben disolver primero en agua y luego si la agregan al agua caliente. Si no, se le vuelven grumos. Aquí estamos consumiendo. Vamos a comer una crema deliciosa con mucha proteína con la quinoa y con vitaminas y minerales de los vegetales. Listo. Ya cuando no tiene grumos, ya la tenemos lista para disolverla ahora en la crema. Estos vegetales ya van a estar, ya los voy a amajar. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, agregamos así apagado, agregamos la espinaca, porque la espinaca no la vamos a dejar de coser, sino solamente con el calor que tienen los otros vegetales, ella va a estar lista. Si la dejamos mucho tiempo, los vegetales se nos van a perder los nutrientes y entonces estamos perdiendo pues lo valioso que ellas nos aportan, que son las vitaminas y minerales. Las vitaminas se mueren muy fácil con el calor, entonces por eso no las vamos a dejar tanto tiempo. Voy a alisar la licuadora porque vamos a licuar acá el salteado con un poquito de leche y vamos agregando agua si hay necesidad para ir a poner, a hervir nuevamente la quinoa. Entonces acá vamos a poner todo para licuarlo. Con mucho cuidado que no se van a quemar. Listo. Listo, entonces le voy a agregar un poquito de agua y vamos a licuar. Bueno, entonces vamos a poner en la olla el licuado con la quinoa y la vamos a poner a hervir por unos 3 o 4 minutos. Ponemos esta acá. Ponemos aquí la quinoa y lo llevamos a hervir al final entonces le vamos a agregar un poquito de leche y le agregamos sal y pimienta al gusto. Y el jengibre que también nos falta. Bueno, vamos a estar pendientes ahí. Voy a poner acá el jengibre la sal y pimienta. La pimienta es opcional. Si no les gusta la pimienta pues no le pongo. Listo. Le voy a ir agregando la agüita, la leche. Porque la quinoa cuando empieza a hervir se empieza a espesar. Entonces ahí dependiendo de lo espeso que les gusta la crema la van a dejar hervir 2 minutos. Si está muy espesa le agregan un poquito más de agua o de leche y ya y ya nos queda lista la crema para servirla. Bueno, acá ya hirvió. Vamos a bajarla. Hirvió aproximadamente 3 o 4 minutos. Le agregué un poquito de agua porque estaba espesa. Pero recuerden que le pueden poner lo pueden dejar de la textura que les guste. Si les gusta más cremosita o más clarita le agregan agua o no si no hay necesidad. Acá entonces vamos a servirla con una quinoa. Esta es la quinoa expandida. La que ya está lista. Entonces vamos a decorarla con una quinoa expandida o con lo que ustedes quieran. le pueden poner también de pronto ajonjolí o semillas de girasol cualquier semillita que nos ayude a decorar bien bonita la crema. Espero que les guste la preparación del día de hoy. Recuerden que nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com donde encontrarán la programación de los cursos presenciales y de los cursos virtuales. También nos encuentran en Facebook. Estamos como La Lunada Tienda Vegetariana en Instagram como La Lunada Cocina Saludable en www.latiendanaturista.com y espero que me escriban que me envíen sus fotos ojalá que practiquen todo lo que han aprendido en estos programas que nos llamen nos cuenten cómo les ha parecido si tienen alguna duda si quieren algún plato en especial y los esperamos acá en La Lunada en la tienda en Galerías en Bogotá. Me encantó estar con ustedes espero que practiquen que hagan esta deliciosa crema y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.